Yo detesto el blog, te lo digo, estoy en contra del blog. No hay pelotudo que no tenga un blog y ponerlo en negrita. En la Argentina no hay pelotudo que no tenga un blog, o sea que no entro en un blog así nomás. La mayoría de los que escriben blogs, un buen jefe de reacción le daría una patada en el culo y los echaría por la pésima prosa que tiene. Es decir, no es cuestión de, ah, yo no escribo en ningún diario, en ninguna revista, voy a poner mi blog. No, flaco, hay que saber escribir también, si no, no le hagas perder el tiempo al que te lee, no lo agredas con tu mala prosa. Ese democratismo me parece realmente agraviante con el lector. Saqué una nota cuando murieron Berman y Antonioni, contra Berman y Antonioni, diciendo que eran tediosos, y un tipo me mandó un foro donde todo el mundo, el deporte de putearme. Tan fácil así el insulto, tan fácil. Y después, como le contesté al tipo, se puso en la gloria. Y me decía, qué honor que me contestó. Hoy, como, no es que yo era un tarado, un imbécil, un pelotudo. Y ahora me decís, qué honor que me contestó. En realidad, a mí nunca me entusiasmó la Feria del Libro. Yo no vengo a la Feria del Libro. Hoy vine únicamente por Salvador Ferla. Pero la Feria del Libro es un gran circo en el cual millones de personas pasan, miran, compran algo, compran muy poco, y después no compran un libro en todo el año. Ven mil veces más a Tinelli de lo que... Y si leen, leen a Paulo Coelho, a Bucay y otras basuras por el estilo. Así que a mí no me parece alentadora la Feria del Libro. Creo que es una especie de burbuja que ilusiona a la gente. Para ellos es como venir a una feria, en efecto, una feria donde miran libros. La verdad que no sé qué buscan, porque ya no hay grandes actores, autores que atraigan, como en otra época, Borges, B.O.Y., Manucho. Chau, querido. Chau, gracias. Hasta luego. Después hablamos. Sí, por favor. Gracias, eh. Hasta luego. Nos hablamos. Ok. Bien.